bienvenidos hoy haremos el unboxing de All Media Art Set de Artists Loft bueno aquí estamos ya, es una caja muy grande, es un maletín, aquí viene todo lo que contiene son muchas cosas, esta caja la compramos en Costco, tiene 126 piezas, nos salió alrededor de unos 50 dólares más o menos, que serían unos mil pesos mexicanos, estábamos muy emocionados de modo que le abrimos y le quitamos el papel y la etiqueta, pero no lo abrimos en realidad el maletín, bueno aquí viene todo lo que incluye incluye pintura acrílica, acuarela, óleos, lápices de colores, la verdad es que viene muy completo especialmente para alguien que va comenzando a pintar, pues trae todo lo básico ok pues, ya le estamos retirando la etiqueta, disculparán mis escenas, mis grabaciones es que, pues estoy grabando con una mano y con la otra estoy haciendo el unboxing y además estoy cuidando de la nena, pero bueno, se hace lo mejor posible tiene estos seguritos que son bien prácticos, el maletín es muy ligero de modo que uno puede llevar todas las herramientas de, pues del dibujo hacia donde uno vaya y todo está bien acomodadito, ok, lo primero que estamos viendo son los colores de acuarela pues viene una gama bastante, bastante decente de colores, yo pienso que todos los colores básicos están cubiertos ¿qué marca será esta? ah, ok, Art is Love, es la misma, es la misma o sea que la que tiene el maletín es lo que está vendiendo su propia marca, ¿no? está muy bien, no nena ok, entonces ya estamos viendo que aquí están los colores de acuarela tiene este protector que está protegiendo ahora los colores de lápiz la misma marca también tiene muchos colores ahorita lo vamos a probar, ay bebé, no correcto, viene, viene estas, estos como seguritos para poder tirar hacia arriba y pues vamos a poder ver la parte de en medio, ¿no? abajo hay más cositas ¿qué será? ¿qué será? ¿cómo está acomodado? pues como les digo, nos costó alrededor de 50 dólares en la Costco de modo que el precio me parece muy accesible porque en realidad trae muchas cosas no, no, no es poquito, o sea, sí viene generoso bueno, aquí tenemos el manual donde enseña sobre herramientas y técnicas para pintar, para dibujar, me imagino el uso apropiado de los materiales estamos viendo el instructivo las figuras geométricas que se encuentran en absolutamente todos los dibujos como darle perspectiva todo ese tipo de cosas la verdad es que no vi si estaba en español, ¿eh? parece que está en inglés parece que está en inglés y en francés vaya vaya Dios pero es que este manual, pues o sea yo aquí lo compré lo mandé a comprar en San Diego pero aquí también en México en México me imagino que también lo tienen a lo mejor es un poquito más caro por eso este está en inglés pero bueno entonces aquí vamos viendo que hay muchos tubitos ¿serán del mismo material? voy a agarrar uno de de un extremo ¿qué será? ah, ok estos son los aceites los óleos ya veo que hay como dos secciones dos secciones de aceite este también está un poquito difícil de sacar estos son los acuarelas ah, ok entonces vienen dos cuatro seis ah, sí es la cantidad que está diciendo vemos que son dos secciones de acuarelas y dos secciones de óleo correcto está muy bonito está chiquito pero como les digo pues para alguien que va empezando para un joven tal vez está muy padre estos son los los óleos pastel está generando puro color oscuro todos de la misma marca por supuesto bueno hay muchos óleos aquí hay muchos óleos pastel muchos muchos colorcitos de esos esta es la libretita ahorita la vamos a abrir a ver qué calidad hay vienen tres recipientes este es el primero este es un poquito difícil de bueno, ahí está un recipientito de plástico pues para echar el agüita o las mezclas qué sé yo el borrador absolutamente todo de la misma marca heart is loved este video no es pagado o sea, tengo como cinco videos apenas en YouTube todavía no recibo ningún patrocinador el el borrador ¿cómo se dice? el sacapuntos está pesadito de modo que sí se siente que es de calidad son seis pinceles es bueno que usemos los pinceles para acuarelas y luego otros para acrílicos y luego los demás para óleos o sea, no se deben de mezclar cada 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 una de las pinturas debe tener sus propios sus propios este brushes ¿cómo? pinceles cada una debe tener sus propios pinceles bueno, vemos que está el pincel plano ahí tiene su diferente numeración viene lo básico estrictamente lo básico lo cual está perfecto estos aquí encontramos los acrílicos muy bien son los acrílicos vemos que la gama de colores de los acrílicos no es tan extensa pero pues obviamente se pueden hacer las mezclas que necesitamos en en los refractarios esta libreta está pequeñita pero se supone que se supone que si en esta libreta tiene que estar todo se puede utilizar todos los materiales tiene que estar de un gramaje grueso porque también se va a utilizar la acuarela entonces yo estoy sintiendo que son bastantes hojitas y que están gruesas y entonces es muy probable que la acuarela pueda resistir que la libreta resiste a la acuarela vamos a hacer unas pruebas primero vamos a irnos con los lápices de colores estoy dibujando al azar no sé no tengo nada en mente simplemente estoy probando entonces pues a lo mejor un arbolillo por aquí una plantita no estoy en un concurso de dibujo nada más estoy viendo la calidad y pues sí esta sí me gustó ok estos son los colores acuarelables los lápices vamos viendo vamos viendo nada más es algo así representativo para ver qué utilizamos el agua está quedando bonito pues sí me gusta se ve la diferencia sí, sí sí me llena sí me llena vamos con los óleos los óleos pastel tal vez este no tenga tanto, tanto, tanto pigmento pero sí también hace un trabajo bastante decente porque he probado unos que dejan muy rico de color este a lo mejor nos falta un poquitito pero también o sea sirve para lo que es y puede dar efectos bonitos a lo mejor lo que le falta es técnica muy bien vámonos a las acuarelas este más o menos utilizando los mismos colores tubitos en acuarela usualmente yo siempre usaba pura pastilla ay aquí no hice bien las mezclas aquí lo que estaba hallando es la modelo pero bueno nada más es para para probar los colores y la libretita a ver si aguanta el agua parece que sí ahorita vamos a ver ok estos son los acrílicos no había morado de modo que agarré un azul obviamente uno puede hacer las mezclas como les repito pero ay pues nada más es para ver qué onda así que está bien pues parece que que pinta bien o sea sí sí convence no convence el dibujo pero sí convence la textura que deja muy bien ahora vamos a utilizar el último los el último los últimos colores la última técnica son los óleos pero para esto obviamente no se puede utilizar el agua entonces estoy usando un solvente y aquí tengo los colores que voy a utilizar más o menos violeta violeta el color es muy rico muy intenso pero pues también no lo rebajé tal cual nada más es para hacer la presentación vemos la gran diferencia está muy rico el color se puede disolver la cosa está que cuando se ven los tubos sale demasiada pintura y pues hace como una explota debe ser después de un poquito pero así es con todo bueno ahí estamos viendo las diferencias ¿aguantó? sí sí aguantó es un gramaje bueno es una libretita pequeñita pero de calidad ¿qué opinan ustedes? pues aquí estamos viendo cómo quedaron cada uno con cada uno de los pues de los instrumentos de las herramientas de las técnicas esperemos que sea de su agrado esto lo pueden comprar en internet o ir a la cost como cercano que ustedes tengan el precio es accesible ¿lo recomendamos? sí ¿para un principiante o para cualquiera en general? bueno déjenos tus comentarios a ver si quieren que sigamos probando más de este tipo de o haciendo más este tipo de videos y listo agarramos nuestro maletín y nos lo llevamos a donde queramos gracias hasta la próxima hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!